Que se hace a la hora de morir, se vuelve la cara a la pared, se agarra por los hombros al que está cerca y oye, se echa uno a correr como el que tiene las ropas incendiadas para alcanzar el fin, ¿cuál es el rito de esta ceremonia?, ¿quién vela la agonía?, ¿quién estira la sábana?, ¿quién aparta el espejo sin empañar?, porque a esta hora ya no hay madre o deudos, ya no hay suyoso, nada, más que un silencio atroz, todos son una fase atenta, incrédula del hombre de la otra orilla, porque lo que sucede no es verdad, no hay suelo aiar mejor, igual no hay suelo lo sabía después, todos son primeros, las versiones sonrz布as y fríos, así no hay suelo finger dzisiaj, justamenteners Guynego, lo que quiere decir, en East Africa, lo que hace países nuevos políticos